... Ahí vamos, vemos ya a los equipos saliendo, ¿no? Con el himno del Jerez. Sale el Jerez Deportivo, que hoy va a vestir de negro. Le cede la primera equipación por lo que pasó en el partido de ida en el Municipal de la Isla. Al conjunto de Coria, al equipo cacereño, luce el Jerez Deportivo. Una equipación negra que hoy viene muy al caso, porque se puede decir que todo el jerezismo está de luto por el reciente fallecimiento de Ramón Molina. Un histórico del Jerez Deportivo, uno de los socios más influyentes seguramente del Jerez, que ha buscado siempre la transparencia, la honestidad y llevar al Jerez al buen camino. Buscando la puntualidad cartesiana, que sean las seis en punto de la tarde, ya lo son, ya rueda la pelota en el verde del Municipal de Chapín. Tiene el cuero el equipo que viste, Celeste. Ahí se viene peligro, conduce la pelota Sergio Gómez, el cuero para Traver, le va a pegar Traver. Mario Beluís, primera intervención del partido. Y el primer disparo a puerta corresponde al ex de la Unión Deportiva Alcira, corresponde a Álvaro Traver. Sigue insistiendo el Club Deportivo Coria, ha salido enchufado, se viene el disparo, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. La ha tenido de nuevo el Club Deportivo Coria. El disparo, el zurriagazo del futbolista que porta el brazo al este, que porta el dorsal número 21, Isma Ferro. Y lo va a hacer en la derecha, al centro de Marfraile directamente, con intriga, eso sí, a las manos de Diego Binón, porque él mismo se pudo pegar un tiro en el pie. Se complicaba la tarea, ¿eh? Más de Traver, el balón para Isma Ferro, se viene Isma Ferro ya dentro del área, ahí está el 21, recorta, le queda el balón en la izquierda. El cuero de nuevo para Traver, Traver que la pone con suavidad, punto de penalti, ¡gol! ¡Gol del Club Deportivo Coria! Ahí está el primero del partido, en el once de encuentro, Isma Ferro la deja para Álvaro Traver. Que la pisa y la pone con música en el balcón de la pequeña, aparece el mexicano, aparece el de Monterrey, aparece Eric Daniel Aguado de León. Marca el 14 del Club Deportivo Coria, marca el conjunto extremeño, Jerez Ferro, Club Deportivo Coria 1, marcó, transformó, Eric Aguado. Que se va casi al tartán azul para poner en aprietos la portería de Diego Mirón. Ahí viene, tomando impulso, tomando carrera, le mete, ¡huelo! La tuvo, la tuvo, la tuvo, la tuvo, la tuvo Antonio Oca, remató según venía, finalmente con la izquierda cerca del palo derecho de la portería de Diego Mirón. Entrega la pelota directamente a Juanco Chabalés y aquí se acaba la primera parte, emprende la oída, juega para Dani Omer. Ya viene de nuevo Eric Aguado, está en el punto de penalti, Álvaro Traver, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Pero también lo vio Mario Beluís y le quitó la pelota de los pies directamente para Curro, Curro en la derecha para Marfraile, tiene el panje Marfraile para pensar la entrega para Jacobo, lo ha visto. Ahí está Gonzalo Polé, le pega Gonzalo Polé y ¡gol! 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 Polé para el Jerez Deportivo, Polé para instaurar la locura, la catarsis, en el municipal de Chapín, en el 62 de juego. Metió la bola al espacio, recibiendo en la derecha Jacobo Cornejo para Gonzalo Polé, que le pegó con el corazón, que le pegó con el alma, que le pegó de diestra con todo el palo corto. De Diego Miró, la toca y entra, la toca, pero la envía a guardar Gonzalo Polé, marca el Jerez Deportivo, 62 de partido, lo hace Gonzalo Polé. ¡Jerez 1! ¡Club Deportivo Coria 1! Muy buena, ahí tenemos la repetición, gol de cacha, gol de coraje, no la colocó, simplemente la empujó a reventar y ahí Diego no pudo hacer absolutamente nada. Pedro Meji la saca para Curri Velón, ha despertado el Jerez Deportivo, el cuero para Jabilillo, le va a pegar Jabilillo, ¡fuera! ¡La ha tenido Jabilillo! Entre David Grande y Javier Gutiérrez, se quedaron pensando quién iba a pegarle a la pelota. Por parte del Club Deportivo Coria 1, si van, ¡ojo! ¡Larguero! Y ahora ha perdonado el tanto de la remontano para el Club Deportivo Coria, que estaba en posición antirreglamentaria. En este caso, el 16 del Club Deportivo Coria, Juanco Chávales, pero qué larguerazo de Eric Aguado, que pudo hacer doblete en Chapin. A cerrar la pelota, seguro Bello, viene el envío de puños, Diego Mirón, viene Bello, ahí está el envío a la pelota, el segundo palo, sobre la línea, se le acaba quedando casi Diego Mirón para evitar el remontado del Jerez. Parecía un remate fácil, ¿eh? La recoge Carlos García y aquí se acaba el partido. Finalmente firman tablas el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Club Deportivo Coria empezó ganando el equipo visitante con el gol de Eric Aguado. Lo empató en la segunda parte, Gonzalo Polay lo hizo en el 63. Lo intentó... ¡Gracias!